Hola, esta es la asignatura Desarrollo de Soluciones Móviles. La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad electiva, es de naturaleza teórico-práctica, tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de implementar aplicaciones orientadas a dispositivos móviles en las plataformas más difundidas. La asignatura contiene Entorno de Desarrollo, Diseño de Interfaces de Usuario, Tareas en Background, Almacenamiento y Content Providers, Gráficos y Animaciones, Acceso a Base de Datos, Acceso al Dispositivo, Consumo de Servicios Web, SOAP y REST, Geolocalización, Seguridad y Permisos, Sensores Integrados en el Dispositivo, Proyecto de Aplicación Móvil, Programación de Móviles Multiplataforma, FundGap, Distribución de Aplicaciones Móviles. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de programar y publicar aplicaciones para dispositivos móviles que satisfagan los requisitos tecnológicos específicos, a través del empleo de la plataforma de desarrollo Android. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!